Bueno, con un romancillo que recogimos también en la zona de Montaña de la Fama, el de San Abogado y bueno, como los romances son todos relatos, mejor escucharlos porque todavía tienen que tocar a los compañeros de Montaña y Cartón, el román que es, vamos a ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!